Hola Jesús, aquí estamos, hemos cogido la Zodilla, esto es para que no haya la Zodilla, ahora quedamos, tenemos una inversión pendiente. Luego te contamos Jesús, un abrazo, ¡demos de ruuuu! ¿Qué pasa Jesús? Ya hemos salido, hemos amarrado la Zodilla puerto y ya está, hemos disfrutado, pero no tanto como contigo, hemos visto ahí en la Posidonia un par de sarquicos, nada, te dejamos unas imágenes que ha grabado Antonio para que las disfrutes, ¡un saludo Jesús! Un besico, esto no tiene nada, nos vamos para Aguilas, que esto es una mierda, macho. De Blue, de Blue. Ahí, fiel, a tope, un besico para ti, para María y para todo el equipo de Blue. Chao. Un besico, un beso, un beso, un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.